El accidente sucedió alrededor de las 10 de la mañana de este jueves, cuando la mujer, identificada como Lucina Maribel de 60 años de edad, al bajar de las escaleras perdió el equilibrio y cayó de cabeza. Familiares pidieron el apoyo a los socorristas y más tarde, una ambulancia de la benemérita institución acudió al lugar de los hechos con personal para brindar los primeros auxilios a la lesionada. Debido a las heridas que presentaba, la trasladaron al hospital del Issste, en donde quedó internada. Gracias.